¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si mis sueños ya se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada Recordarás Tantas promesas que hicimos Y vivirás Pensando solo en mi cariño Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola Y sin tu cariño no tengo nada 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 ¿Qué voy a hacer? Si ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si mis sueños ya se fueron Pienso que no puede ser y que tienes que volver No, no puede ser, no puedo amar Y cuando menos lo pensaba todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy sola y sin tu cariño no tengo nada Gracias por ver el video.